¡Hey! ¿Qué pasa coadictos? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo otro unboxing de Light Take y ojito al unboxing porque ¿qué estamos viendo aquí otra vez? ¿Qué será esto? Ahora lo vamos a ver Me desconcierta un poco este paquetillo ¿vale? Porque sí que me dijeron que me enviaban este cubo de hecho hace ya, yo creo que más de un mes y lo esperaba con muchas ganas pero es que estoy tocando aquí un montonazo de cubos de los cuales no tenía ni idea ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Ojo lo que estoy viendo yo por aquí, vamos a ver, vamos a sacar poco a poco Ahí está, vale, esto ya era lógico, ¿no? Un cilindro como el que ya me llegó del Boy Tootmings Pero es más pequeñita la caja, ojo, alguno ya sabrá lo que hay, pero bueno, vamos a verlo Vale, veamos, pues cortamos un poquito por aquí, así, esto así y punto, vale ¿Qué tenemos por aquí? Ya lo estamos viendo y es algo que yo ya tenía, ¿vale? Lógicamente este paquete me lo enviaron antes de que yo lo tuviera, así que bueno, pues ya tengo dos ¿Qué significa eso? Pero esto es muy buena noticia para vosotros porque probablemente esto sea para alguno de vosotros Así de simple Pero bueno, de hecho vamos a verla a ella sola otra vez, es el Master Pyramids, ¿vale? 4x4, por llamarlo de alguna manera De Shenshou, a ver, viene aquí un poquito deshecha Uh, viene, madre mía, que lubricada viene, por favor La que tengo yo no venía tan, tan excesivamente lubricada, pero bueno Oye, no quiero manosearla mucho porque ya os digo que cuando se me repiten los cubos, lógicamente los sorteo, ¿vale? O sea, esto no me lo voy a quedar yo, porque tampoco es que me guste tener cubos repetidos Sí de distintas marcas, ¿vale? Sí, muchos 3x3 y todo eso porque cada uno es especial Pero ya, un cubo de la misma marca exactamente igual, pues no me gusta, así que esto lo sortearé Ojo, no os pongáis nerviosos porque hay un montonazo de sorteos a la vista, pendientes Vosotros no sabéis nada, solo sabéis de uno realmente, que ya me estáis preguntando, así que imaginaos Este tengo que ver cuando lo sortearé No os pongáis nerviosos, yo simplemente lo voy a poner aquí tal cual como estaba Lo voy a meter en su caja y lo voy a dejar ahí en la estantería, ¿vale? Y ya decidiremos cuando lo sorteo Porque tampoco podemos hacer aquí un sorteo cada día, ¿no? Esto es un poco excesivo Así que dejamos el Master Pyramid por aquí, que será para vosotros A ver, ¿qué más tenemos? No le hago mucho más caso porque, a ver, ya lo vimos en el otro vídeo Y bueno, tampoco tiene mucho más misterio ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a dejar el grande para el final Vale, acercamos un poquito porque ya estamos bastante lejos Y esto, pues, creo que también lo tengo, pero lo tengo en stickers, ¿vale? O sea que este ya sí que es algo que no tengo Y esto no lo voy a sortear porque no voy a sortear todos mis cubos Igual algún día se me va la olla, imaginaos que sorteo toda mi colección No sé, ¿os gustaría o qué? A ver, no creo que pase nunca, pero bueno Se me tiene que ir mucho la cabeza Vale, pues es este, es el MF2S O sea, esto es una colaboración con otra marca Moju, MoFanHyoAshi Entonces este cubo sí que lo tengo en stickerless Que es una pasada Pero ahora lo tenemos con stickers y base negra A ver Bueno, sí, o sea, gira exageradamente bien Ojito porque no le estoy prestando mucha atención a los 2x2 Pero creo que voy a tener que hacer también un top 2x2 Ya sé que está pendiente el top 3x3, no os pongáis nerviosos Pero el 2x2 nadie lo dice Y creo que va a ser necesario porque es que hay una competencia también muy fuerte ¿Veis? O sea Uff, esto gira exageradamente bien Y yo que empecé con mi Dayan Sanchi 2x2 Y yo decía Uff, qué pasada de cubo Y ahora aquello Parece una patata al lado de esto ¿Qué queréis que os diga? A ver, supongo que los Dayan también se habrán actualizado Uy, le voy a meter la caja también ¿Por qué? Si esto es mío Vamos a dejarlo aquí Pues eso, los Dayan se habrán actualizado Y supongo que ya no serán Pues como el que yo tenía Que hacía pop todo el rato A ver, ¿qué más? Tenemos uno más pequeñito por aquí Bueno, es mío A ver, ahí lo tengo Salió Vale, ¿qué es esto? Moyu Magnetic Skew O sea que esto también lo tengo Ojito Ojito porque esto puede significar una cosa Que también lo voy a soltear Pues ojito porque este es el unboxing chollo para vosotros Porque ni lo sabía yo Pero mira, a lo tonto están saliendo aquí cosas que os voy a regalar Porque ya os digo que no me gusta quedarme cosas repetidas Me parece un poco absurdo Y efectivamente yo lo tengo aquí El Moyu Magnético O sea, lo podemos ver así ¿Veis? Esto, a ver, va de lujo O sea, este Skew está hasta incluso demasiado suelto ¿Vale? Pero yo sé que los que hacen speedcubing con skew Es una pasada lo que hacen aquí de rápido Entonces Le tiene que venir genial Si alguien quiere iniciarse en el mundillo este La verdad Este cubo lo recomiendo 100% Para mí Creo que es el más suelto que he visto de todos los que tengo Ya sabéis que yo sigo estando enamorado de unos stickers que tengo en la estantería Pero bueno Eso ya son más manías del tacto Porque es súper agradable de tocar ese cubo Pero en cuanto a speedcubing Velocidad, etc Este cubo es una exageración O sea, es de Moyu Ya sabéis Es magnético, ¿vale? Tiene sus imanes, sus cosas Le están poniendo imanes a todo Próximamente tendremos imanes hasta en la sopa Porque le están poniendo a todo A ver, a mí me encanta Yo soy un fan incondicional de los imanes Así que cuanto más pongan Yo más feliz soy Pues nada No lo voy a abrir Porque ya os digo que Está repetido Y va a ser para vosotros también Así de simple Punto Vuelve a su cajita Repito No os pongáis nerviosos Porque no tengo ni idea De cuándo se va a hacer este sorteo Así que paciencia Los tendréis guardados Ya sabéis que esto Lo voy a sortear Sé que además este va a hacer mucha ilusión Porque mucha gente me lo dijo Que le encantó el Pyramids 4x4 Y el skew magnético Oye, pues también es un puntazo Ah, este digo ¿De dónde ha salido? Este es mío Vale, me han venido dos skews Vale, tenemos el 2x2 Este que es una pasada Y ya vamos a por Lo último Lo más grande Lo importante del unboxing Lo que pensaba yo Que venía solo A ver Ahí estáis viendo De verdad Me encanta todo lo de Very Puzzle O sea Es que hace unos diseños tan bonitos Esta caja de cartón Esta vez habrán metido algo dentro ¿Os acordáis que en el Boytutmix Metieron el helicóptero? ¿Vale? El cubo helicóptero Ahí a presión A ver Hay algo que nos ponga por aquí ¿Qué es? Cantidad Una pieza Yo ya no me fío ¿Vale? En el otro me faltaba La pieza aquella de madera Pero bueno No lo vamos a tener en cuenta La IT Tampoco es algo muy grave Así que bueno Vamos a abrir Y vamos a ver cuál es Mucha gente ya lo sabrá ¿Vale? Con esta caja Si no es el Boytutmix ¿Qué puede ser? Pues una sola cosa A ver, a ver, a ver Qué raro Digo Me han metido otro cubo ahí encima Espérate Porque me lo he imaginado de otra manera No sé Pensaba que sería más grande esto Vale A ver Ahí Ah, pues no Yo qué sé Me he hecho un lío con las dimensiones ¿Vale? Yo pensaba que esto tendría que estar Más abajo Pero lo he visto más arriba Da igual, cosas mías A ver Instrucciones Vaya, esta vez me vienen solo unas ¿Eh? Vale Los movimientos legales Ilegales, etc Parece que pasa lo mismo Que en el Boytutmix ¿No? Si no me equivoco Veo que no se puede hacer De las caras hexagonales Un solo giro Si no hay que hacer dos No lo sé No lo tengo muy claro Vamos a verlo ahora A ver A ver cómo abrimos esto Uf, viene un poco Un poco raro el papel, eh Como si estuviera lleno de polvillo Oh, qué bonito Madre mía Qué colores A ver, a ver, a ver Aquí está Uf Es precioso O sea Solo verlo Es muy, muy bonito No sé cómo va a girar Pero Estas pegatinas Negras Me encantan Vale, vamos a quitar esto Y esta pegatina ¿Qué era? Ah, esto estaba allá atrás Vale Pues ya está Todo limpio Y vamos a ver Realmente también se parece Al Tudmix, ¿no? Lo que no tiene aristas Solo tiene esquinas O sea que Supongo que se resolverá De la misma manera Vamos a ver Qué es lo que dice De las caras hexagonales O sea, tenemos las pentagonales Y las hexagonales Si yo hago un giro Solo ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto es ilegal, ¿no? Creo que sí, ¿no? A ver si lo voy a forzar Y me va a hacer pop Sí En cambio Si hago otro giro O sea, doble giro Ahí ya sí que Vale, sí Pues es lo mismo Que el Boy Tudmix A la hora de girar Es muy, muy bonito, ¿eh? No sé si podéis ver El detalle Pero Fijaos ahí los pajaritos Cómo se están mirando Entre ellos Ah, bueno No lo he dicho Pero este cubo Se llama Love Bird O sea Amor de pájaros Bien pronunciado, ¿vale? No sé cómo se dice Love Bird Ahí a lo anglosajón Ya sabéis Yo tengo un inglés nativo Love Bird Bueno Fuera bromas Amor de pájaro, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí En mi idioma ¿Y por qué? Pues básicamente por eso, ¿no? Veis aquí los pajaritos Cómo se miran Han hecho el detalle De cada pieza Que parezca un pajarito Y ojo Porque aquí en medio Queda un corazoncito O sea que son pájaros Y corazoncitos La verdad Está gracioso Lo que Hacer este trabajo Ojito, ¿eh? Es complicado El tema de hacer Cada pieza Con el piquito Que es tan delgado Lo veis ahí Y que no se parta ninguna Me parece una proeza La verdad Porque no sabemos Cómo actúa Si hace pop o no Y bueno, el giro Es bastante bueno O sea Gira mejor que el boy Tootmix Eso hay que decirlo En el Tootmix Hay que hacer Una fuerza increíble Con los dedos, ¿vale? Que te los dejas Pero aquí no tanto La verdad Gira bastante bien Lo que sí que noto Algunas piezas un poco sueltas Y me da miedo ¿Veis? Como que se van a salir ahí Pero bueno No sé Al principio parece que aguanta Si hace pop ya os lo diré Pues una pasada de cubo La verdad O sea, increíble Vemos además que las caras Pentagonales Tienen esta especie de gotitas O lo que sea Las hexagonales Tienen a los pájaros Y siempre se cumple ese patrón ¿No? Pentagonales gotitas Y hexagonales Pajaritos Mirándose Con los corazoncitos en medio Ahí un poquito empalagoso Hay que decir que es un poco empalagoso Ya, ¿no? Pero bueno, no Realmente mirad lo que os digo Si no os fijáis en los pájaros ¿Vale? Vosotros haced el esfuerzo De pensar que no hay pájaros Simplemente son piezas con formas ¿Veis que tiene una forma muy chula? ¿Veis aquí esta especie de estrella? ¿Veis? O sea, si no os fijáis Que son pajaritos Tienen unas formas muy muy bonitas Esto queda genial en la estantería Bueno No me voy a enrollar más Porque ya llevamos bastante En el unboxing Hemos abierto bastantes cubos Pero estos dos Los voy a poner en un rinconcito De la estantería Esperando su momento Para ser sorteados Ya os digo Ahora mismo estoy preparando El sorteo del Waylon GTS Con su kit de ajuste Y el Cyclone Boys Para vosotros Y sé que mucha gente Me está diciendo Que a ver cuando lo hago No os preocupéis Porque ya se está acercando ¿Vale? Esto lo dejamos tranquilos El otro vendrá Tengo cosas preparadas para Navidad Me gustaría contaroslo Pero bueno Lo vamos a dejar en la sorpresa Pues nada más Lo vamos a dejar por aquí En el unboxing Espero que os haya gustado Si es así Dadle un pedazo de like Ya sabéis Por los pajaritos que se quieren Por el 2x2 que gira increíble Y por los dos cubos Que van a ser para vosotros Así que nada más Nos vemos en el próximo vídeo Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!